Chicos, Madrid le damos, ¿no? Nukeo, ¿es aquí donde queremos gastar la bala de Madrid? La gastamos en Nuke, el peor mapa de la historia. Madre mía, a ver si un día más en la oficina. Sí. Vamos a ganar la barriera, por favor. ¿Otra vez Nuke, chicos? Bueno, bueno, estamos muy radiactivos últimamente, ¿no? Somos como el PDS de los Simshock, que tiene cuatro ojos. Ay, son tres ojos, Piki, por favor. Son tres, vale, vale. A lo mejor con las temporadas le ha salido un cuarto, no lo sé. Bueno, el time. Venga, no, no, no. La increíble todo el rato llorando y está inquieto. Ostras, Julián, ATM, Main. Te apoyo, te apoyo. Main y Zeraytai. Y control, aquí no, aquí no. Buenísima, fake, fladel, Willy. Se planta ahí, llorado, lo que tú quieras. ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! ¡No necesitamos al Tite! ¡No necesitamos al Tite! Es la estatua de la libertad, gangster. La foto de Perfilter, men. Estatua de la libertad, pero ¿cómo? ¿No? ¿No le ha contado la libertad, eso? No le ha contado la libertad, ¿no? Y sigo yo. No, no. Sí. No está toda la griega tal cual, ¿no? ¿A quién no le mola abrir cajas, chicos? Tenéis K-drop en la descripción. Una página donde podéis conseguir cuchillos, pepinos, guantes, tochos, dragonlores. Además, si usáis el código STAX, tenéis un 10% de bono de depósito y 50 céntimos gratis. Ya sabéis. Darle ahí. La foto de la libertad, ¿no? Es una vieja y punto, ¿no? Es una vieja. No me carga, tío. ¿Qué imaginación tengo? Ah, es una estatua griega. Pues se va a decir a Nervi ahora, además. Se va a decir a Nervi. Es el mismísimo. Va, Negriza, Negriza, my friend. Negriza, my friend. Cuidao, cuidado. ¿Por qué U4K, eh, bye, bye, 8K, my friend? No el pichu risi. Entramos para la silla. El hangar, el hangar, el hangar. Se puede tirar. No entiendo, Willy, ¿qué está haciendo? Bajad, B, bajad, B. ¿Qué es que haga? Kobe. Madre santísimo. Han humillado al Mickey. Go first, my friend, go. You kill, you kill. Está abajo, eh. Con la bomba. Coño, si está aquí, me cago en la puta. El otro fuera. ¿A quién? En el container. Dale ya. Madre mía. Qué rango, tío. Qué rango, tío. Madre mía. Qué va a pasar a ese... Está ahí. Ah, no, no. Muy bien. Está ahí, está 88 en 3. Muerto. Qué final, Envy, pero ¿cómo está este tío? ¿Es muqueo, Cortina? O sea, aguanto yo. Lo que uno de los... Acaba de humillar ese tío, eh. Container de fuera, chicos. Cuatro, Envy. Uno de centro. ¡Poño! No, si me encuentro gente, tío. Es una locura esto. Va a estar arriba. Arriba o por detrás, o en caseta. Vale. Creo que está abajo, eh. ¿Qué hago wallback? No, no, no. Arriba. Arriba, arriba. Buena. Gusto. Miki, qué bueno eres. Muchas gracias. He tirado Cortina. Derecha, derecha. He tirado Cortina. Pero, ¿qué humo han tirado aquí? ¿Va a estar gel? ¿Este humo es nuestro? ¿Puede ser? Sí. No, el mío es este, que está bien. No, el mío es este más bien. Estoy entrando y para abajo. Aquí hay uno a gusto. ¿Sabe, sabe Kobi? Pusha a secret. Cuidadito, eh, con Kobi. Kobi sabe, eh. Te la voy a tirar ahí, ¿vale? Avísame. Vale, dale. Te la voy a tener ahí. Cuando la vete la tira y pete, salta. Ya. Dale, dale. Ahí está, ahí está. ¡Duro, eh! ¡Image! Muerto. ¡Contigo! ¡Toma! ¡Chamuzcado! ¡Chamuzcadito! Está imparable, tío. Llévame a la victoria. Sígueme. He buckeado, eh. Ahí pantalla. O cortina. Uno aquí, dentro. Se ha metido en la izquierda, eh. Ya hay otro que ir acá arriba. ¿En caseta? Estoy solo. Tío, arriba. Encima la caseta está. Vale, este aquí. Pushing. ¡Hostia, detrás! Oye, pero... Qué duro es. ¡Dio! ¡Creción! ¡Bulled más, fue brutal! Uno main. Los tienes ahí a la derecha, eh. Me puedes entrar. Cuidado. Hay una ahí con la escopeta, eh. Cuidado. Durísimo, Alerby. Estoy en punto, eh. No he caído la bomba. ¿Qué es barca hoy en la bomba? ¡Play, play, 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 play! ¡Guau! ¡Guau! ¡Míralo! ¡Qué buena! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡De stake it! ¡Mira esto, chicos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡España! ¡Muerto! ¡Hostia, asistencia del Willy, eh! La muerte del Mickey. Sí, me ha dado un gasquita ahí al Willy. Han pasado cosas ahí, eh. ¡Muerto uno detrás! Vamos a estar de arriba, digo yo. ¡Mira yo, Geven, eh! ¡Boom! ¡Oh, what! ¡Plan, eso no se hace, tío! ¡Plan! Quiere un TikTok, no me lo creo. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Le quita uno! ¿Nos vamos? ¡Te quita uno cada tiro de glock a través! ¡Flashaditos, Dios mío! ¡Qué flashaditos! ¡Qué flashaditos! ¡Qué flashadita más buena haciado, Alerby! Ciega, eh, tu flash. Buen material nos dan. Desde Afganistán. ¡Uno main! ¡Uno main! ¡Umeo! Atentos a esto, eh, chicos. Lo he nunca visto. ¡The Neverseal! Estoy dentro de main. ¡Presento! ¡Ah! ¡Uno main! ¡Venga, buen alete, tío! ¡Pareideo! ¡Yo también! ¡Tres, me quedo al garaje, eh! ¡Dos aquí! ¿Queréis que daros un poquito más deprisa, si no hay nadie, eh? Y ahora sale el chiquipollas este pie. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se me lo quiebro! ¡Se me lo quiebro! ¡Se ha quedado bugueado, este tío, macho! ¡Qué locura! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uno ishi! ¡Una retaguardia! ¡Sí, Willy, qué buen aquí, duro! ¡Dioooos! ¡Willy, baja por las escaleras! ¡Baja por las escaleras y vas por fuera! ¡Baja por las escaleras! ¡De verdad que... ¡Cuidado! ¡Baja por las escaleras! Se vea que me haya visto yo TikToks. ¡Bien, mate! ¡Aquí está afuera TikToks! ¡No, Kobe otra vez! Tío, eh... ¿Entrar por dentro rápido, chavales? ¿Estáis haciendo el puto panoli por fuera? ¿Le dais tiempo a que llegue el de escalera siempre? Es verdad, sí, tiene razón usted. Ya está. El compañero por Rovellón. Vamos a localizarnos, ¿por dónde hay que entrar? Por la puerta y por el hat. ¿Por el sombrero? Pero ahí hay siempre gente, por la izquierda nunca hay nadie. ¿Quién por aquí? Bueno, por si por ahí. Izquierda, izquierda, izquierda. La de izquierda, venga. Hay que matar a la izquierda hoy. ¡Take it, take it! ¿Están entrando aquí? El bloqueo main y mando. ¿Están todos? Vale, hay que saltar a seguir, eh. ¿What the fuck? Yo tengo la espalda. La espalda ya no quiere nada. Pero está, debe de que venga por la espalda, eh. ¿Pero qué flash es esa, bro? ¿Pero qué flash? Sí, ha tirado a Heben. ¡Sí, ha rebotado! ¡Sí, ha rebotado! ¡Ay, qué rata! ¿En serio? ¡Sí, ha rebotado! ¡Hace torcida, David! ¡Hace torcida! ¡Ja, ja, ja, ja! Va a rebotar, vale, 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 vale. Cuidadito, rompo puerta. ¡Boom! Voy a tirar un mono tan rico. Voy. ¡Muerto! ¡Qué bavete, ¿no? Sí, la verdad. Si, la verdad. Si me hubieras que haberle dado que sea una bala, pero bueno. ¡Detrás, detrás! ¡Bava! ¡Ojo, mis compañeros! ¡Wow! No, es que ha sido grave. Ha sido grave lo de mis timings, la verdad. Joder, es que es muy fuerte, tío. ¿Veis? Te voy a mullar. O sea, a tasar. ¡No, Miki, no! ¡No, Miki, no! ¡No! ¡No! Bro, cien por cien, eh. Bro, no sabe que esté aquí. no me lo llegaría a creer pero es un pringo miki de catedral pero eres un pringo y si nadie hace el gilipollas pues sería una partida pero no no me lo crea cuidado que hay un sniper ahí uno fuera sniper chicos venga salí que me está disparando a mi maquinones ay 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 su puta madre aquí cerca nadie me ha avisado desde cerca y está estado fino la guisa siempre queda el último ya ya le falla un tío quieto correteo aquí solo hay uno izquierdo vamos a pelar está izquierdo del todo ahí hay miki Henry está ahí Henry Mendes ¿qué haces anda? muy buena sincronizados ahí va Henry atentos a Henry 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 la bomba Henry como ve mariposas tú ahora 10 de vida ahora 10 de vida le vende la puerta o sea 10 balas atentos va a recargar y van a abrir la puerta muerto uno aquí Willy te van a ir ahí no te esperan esa posición increíble esta posición es de locos joder puro show me viene otra rampa a mí me va a hacer esto no tienes a WP ahí y molo y molo buenísima buenísima bueno con W de wow yo voy a la derecha como siempre yo voy rampado si no porque si no luego lloras no, no pasa nada porque me mates ¿qué trampa? ¿uno muerto? uno dentro de A muerto no bro me mata Henry tocado dos rampas sí come 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 rampa que me está aquí esperando en la puerta la puta rata lo de Kobe lo de Kobe es impresionante tocado ese tocado madre mía que bien bueno bueno ahí por aquí wow es más pesado tío el puto Kobe siempre en el lado contrario yo voy a ir full ¿sí o qué? el Will he comprado el Will he comprado para sean fuera es que tengo tengo cositas que hablar con el de aquí hay cuerda eh te voy a enseñar un sitio subete no 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 vamos para allá no muere tío venga ya está ya está y ahora sigue siga saco que te vuelas al otro corriendo lo tienes ahí a la izquierda ahí a la izquierda está ahí 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 un tirito un tirito faltó más ha faltado uno más es que ha estado en el rango máximo tío han plantado abajo Mickey está ahí pero ¿qué es esto? ¡Dios! ¡Mete a guardar esto! ¡Corre! ¡A su spawn! ya la ha salido a cuenta ya otras cuatro rondas ¡Defeky! 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 Ahora vienes por aquí Te gusteo, te gusteo Yo solo quiero que no me líes Aquí, aquí, aquí Arriba, arriba Salta ahora, y subete a la caja Ahí estás Mira, mira, mira que posi, bro ¿Quién está aquí? Venir aquí, Mickey Vendo, vendo esto, me voy No vendas nada que está Willy Cero chances Estés de locos esto en el sitio Esa posi es muy buena Creo que hay una pared invisible Esta puerta Muerto el otro Otro puerta J-M-V Ahí estoy, thank you Se quema, se te quise paradas Muerto Buena Nadie más fuera veo de momento Vale Nadie Una squeaky que está intentando romper la puerta Squeaky, squeaky, yes 3, 2, 1 Agujero Toma Otro Otro ¿Qué? Le den toda la cabeza Se cuela uno, un Kobe Kobe, cómo no Un muerto Kobe, ¿no? Muerto Kobe Muerto Kobe Squaky Otro más, se ha colado para rampa Dos, dos rampa Uno, uno, uno El último Se ha metido en rampa Planta Va aquí el Willy Eh, plantaba, plantaba Pim, pam, pum Esta vez ¡Bum! Ahí va la Nex Toma, Night Battle Maguilón, toma Night Battle Otro Night Battle 1964, este es de 64 Como de 40 años Me mata Ahí, otro al fondo Me mata ¿Cómo cao? Willy, uno de vida ¿Dónde? Abajo, abajo Te la ha plantado No, no, era ese ¡Que te ha plantado la bomba! Por la derecha está, eh Tiene pinta, ojo Ahí va, ahí va, ahí va ¿Tiene la bomba? Ahí Se la quitas el tirón Se la quitas el tirón ¿Cómo la tapas? ¡Uy! ¡Uy! Es rollo Si te la vendo es porque me ha ido mal No, porque no me la vendas Mira, mira, mira Doble kill Muy hazlo Oye, me han tirado 80 mierdas Y me han piqueado, tío Pushea, Willy, pushea Tienes ideo, Lugo Lo he ideo mal Estamos juntos Voy con el cuchillo Nadie fuera, tío Estamos pushing together Como que no Hay uno aquí Pero, tío Pero el de main Pero como que nadie fuera, Lerby Tío, mira, le veo los pies Mira, chavales Mira qué putada Venga Pero eso ha sido porque Paco no ha cubierto su puto sitio Ya empezamos los cuchillos Todo eso porque he terminado quedando primero Hombre, claro Para que veáis lo que ha necesitado hacer para quedar por encima de mí, tío ¿Qué ha hecho? Nada, nada Pues venderme Venderme la posición Algo que sería inviable para cualquiera del resto de este equipo Pero él se lo puede permitir Que me estira, tío De verdad La vida ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.